Debido a la perspectiva de verles a ustedes en este gran espacio, por aquí pasan y han pasado y pasarán grandes conversos. Y esos conversos que van pasando por aquí, pues yo me alegro de que verdaderamente el Señor ha venido por los pecadores y los enfermos. Y mi vida, como es natural, muchos conversos vienen de una familia cristiana o de una familia muy católica, y yo soy uno de ellos, de una familia cristiana, pero ya a los 13 años me escapé de la familia, el mundo me absorbió, llegué a Santo Domingo a los 14 años y mi vida fue un desastre totalmente. En el pecado fue un espacio muy acelerado, hasta el extremo de que pasé por muchos momentos difíciles en el campo del pecado, pero mi proceso entonces para ir detrás de un día a escuchar la voz del Señor, ya que Él siempre estaba detrás de mí y loco por mí, pero yo no lo entendía. Pues también doy gracias porque muy joven también Él sabiamente supo atraparme. Pero uno de los momentos más difíciles que yo pasaba es cuando ya a los 18 años me uní a una joven de Santiago, ella de 15, Dios nos regaló tener dos hijos, unos seis años de unión, casado por la ley, pero en ese corre-corre mi juventud estaba muy bravida, muy sobria, en ese ímpetu que lleva al hombre sin conocer de Dios y con todo el vilo de la juventud. Pero yo recuerdo que entonces ya un 26 de enero del año 1987 mi padre pues moría y tenía unos años sin ir a mi pueblo y entonces en ese momento tenía cuatro meses con una querida que la tenía mejor que mi esposa y abandoné a mis hijos a mi hogar y entonces yo llegué a mi casa en medio del velatorio donde estaba allí mi madre dolida y llorando y llegué al velatorio con la querida y detrás de mí mi esposa y mis dos hijos a darle un cruel beso al cadáver de mi papá. Pero Dios tan bueno que una de mis hermanas entonces me agarró y me llevó fuera del patio y me dijo te doy cinco minutos y lárgate de aquí. Bueno pues yo dejé el cadáver de mi papá en la sala y me fue con la querida una semana completa a un resort de Puerto Plata. Eso naturalmente pues más luego cuando yo regreso a Santo Domingo yo encuentro que allí está una página del periódico, la publicación del divorcio pidiendo un distanciamiento, pero cuando llego a la casa, estaba la casa totalmente vacía. Allí no estaban mis hijos, no estaba mi esposa y ahí comencé entonces a experimentar el dolor de la causa del pecado. Porque es bueno decir, lo digo breve por aquí, ya que el tiempo en televisión es tan caro que el pecado no es malo, el pecado es bueno. El que se está dando un down en este momento de un pase, nadie le puede decir que eso es malo. El que está en este momento en una cabaña, cometieron un adulterio, no puede decir que es malo. El que está falsificando ahora mil papeletas, dos mil pesos, no se le puede decir que es malo. El pecado no es malo, lo malo es la consecuencia del pecado. Eso es lo difícil y para mí fue muy difícil. Entonces ya de ahí pues como de lugar, como que comienza la situación a caer sobre mí, pero ¿qué va? Las heridas las sentía más fuerte. ¿Y la soledad? La soledad, la depresión, caí en vicios que todavía no estaban en mi vida, pero ya se estaban alejando los amigos, el poder, el arma, se estaba alejando de mí como de lugar, la felicidad con tantos años sin ver a mamá, mi familia. Y ahí entonces como de lugar, pues Dios vaya mostrándome a través de los días como Él tiene un plan tan hermoso para mí, que espero que esta noche, tú que estás en esta mañana de este domingo, tú que estás ahí en casa y quizás tienes tu hijo, tu hija, tu esposo muy descarriado, no tengas miedo y el Señor lo puede todo. ¿Cómo yo llego a los pies de Cristo? ¿Cómo llego a los pies de Cristo? Qué bueno, después de los golpes, los golpes, ya me había casado dos veces por la ley, más dos concubinatos, ya como de lugar, entonces ya tenía tres hijos, en mi tercer matrimonio pues nace un tercer hijo, y mi vida está tan cargada que un amigo, un amigo que me dio la oportunidad de ser parte de su vida, como de lugar, pues nos fuimos a Constanza, en Constanza teníamos un proyecto de sembrar 300 tareas de semillas de papa para lograr recuperar todo lo que habíamos perdido en el orden económico, y allí había un sueño, tener una cosecha enorme de papa con 22 días, ya una papa proceso a florecer, y vino una granizada en minutos y se llevó toda la cosecha. ¡Wow! Mis compañeros salieron huyendo de Constanza todos, allí me acompañaba una escopeta 12, mi clara, moderna, mucho whisky, mucho de todo, y había un grupo de viejas que todos los días a la una de la tarde por casa hacían un grupo de oración. Fueron tantas veces esas viejas, ¡Ay vecino, mañana toca donde usted! Yo le aviso, ¡Ay mañana! Yo le aviso, y cuando la vieja daba en la espalda, yo le echaba a todos los diablitos atrás. ¡Qué vieja me van a hablar, qué eso que tal! Bueno, un día lo hicieron al lado de casa, y con un lugar yo traté de esconderme, y fue tan fuerte para mí que la llave se me perdió y no pude salir. Y no pude salir de la casa. Y ese día entonces yo brinqué, la paré, no salí por la puerta, y le dije a ellas, cuando terminen, no esperen mañana, vayan a hacerlo en casa. Amén. De ahí, pues, la experiencia, yo no sé cuándo entraron, yo no sé cuándo entraron, yo era muy orgulloso para vestir, muy orgulloso para vestir, como de lugar, este, yo hacía lo que sea para, mayor, el calzado, las chacabanas, era muy débil con las chacabanas, y entonces, yo me fumaba cien cigarrillos diarios, aparte de eso, una caja de tabaco para masticar, y yo me fumaba cien cigarrillos diarios, lo compraba por paquete, dije, para fumar menos, y fumaba más. Y entonces, como de lugar, pues, ya no quedaba más en mí, hasta el extremo, de que entonces, yo no supe cuándo caía al suelo, yo no sé nada, yo sé que solamente cuando, el señor permitió que me levantaran, yo cogí la caja de cigarrillos, la molí, y dije, el señor no fumo más. De ahí mi vida entonces, me quedó un solo amigo, y nos íbamos, él a la Isabel, a Puerto Plata, y yo a Mau, a darle una gran noticia a mi mamá, después de tantos años, y cuando llegué a casa, mi mamá estaba sola, y yo le dije, y cuando ella me vio, se asustó, y yo le dije, no tenga miedo, siga orando por mí, que yo vengo a vivir para Mau. Mi madre, mi madre cayó al suelo, morida por esta noticia, y gracias a Dios, ella no lo dudó, mamá duró muchos años, todos los días, a los pies del Santísimo, orando, que yo volviera a su casa, volviera a mi pueblo, pues suele ser, para terminar esta parte, que mi otro compañero, cuando subía de la Isabela, como del lugar, pues, me llamaron, que tuvo un accidente, en el accidente, él duró como tres horas vivo, y, yo le esperaba en el abanico, la entrada de Constanza, y me corrí aquí, al Hospital Central de la Fuerza Armada, cuando llegué, estaba intensivo, me dejaron pasar, como a los 40 minutos, murió, ya para mí, fue más duro, muy bastante duro, entonces, yo llegué a Mao, pidiendo bola, y 50 pesos, que me regaló una persona, al bajar de Constanza, de ahí, pues, Dios me regala, llegar a Mao, y de inmediato, ya, ya el señor me venía hablando, yo le decía a mamá, que quería acoger, todo lo que era la iglesia, y a primer visa que fui, después que el padre terminó, alguien daba los avisos, el lunes, comienza el curso, de presidente de asamblea, en Santiago Rodríguez, eso me impactó, me impactó bastante, y yo me acerqué a la sacristía, y preguntaba, que, que había que hacer, y cuáles requisitos habían, para, hacer el curso, presidente de asamblea, yo apenas hice un séptimo curso, como de lugar, apenas escribí en mi nombre, y el sacerdote, no hay problema, usted va, bueno, pues, para la gloria de Dios, Dios me regaló llegar, a Mao, a mi diócesis, en el año 91, de una manera formal, desde ahí, ha sido solamente, todo al servicio, a un proceso de la iglesia, luego, pues, en todo ese espacio, pues, Dios me regaló, hacerlo tres años, de formación, para presidente de asamblea, así como de lugar, Dios me regaló, llegar a sus pies, y experimentar, una de las cosas más hermosas, la primera vez, que me confesé, formalmente, duré más de dos horas, tirándole, saliva, moco, moco, y lágrima, al sacerdote, en su pierna, yo no supe de mí, le agradezco, al padre Marcano, un gran sacerdote, tuve el placer, con él, me confesé, la primera vez, formalmente, y ahí llegué, a los pies del Señor, no hay cómo explicar. Hoy somos miembros, de Siervo del Cristo Vivo. Dios me regaló, en el año, 1995, por primera vez, en Villavasque, porque mi obispo, papá y abuelo, Tomás Abreu Herrera, hoy difunto, me estuvo, 17 años, 17 años, en su mano, en toda su vida, fue mi todo, y como de lugar, Dios me regaló, en la vida de fe, tres grandes hombres, Emiliano Tardit, Tomás Abreu, obispo, y el padre Marcelo Taveras, y entonces, en el 95, conozco, a través del padre Quique, que es, parte de mi vida, muy conocido, internacionalmente, y entonces, ahí, él me lleva a Emiliano, y Emiliano, sin titubear, me dice, no te vayas, yo voy a estar tres días aquí, tiene que estar conmigo tres días, Emiliano, un hombre de visión, de gran visión, y ya le han hablado de mí, más o menos, entonces, me dijo, quiero que tú hagas los cursos, de la Escuela de Evangelización, te voy a exonerar todos los cursos, porque quiero que un día, venga a esta diócesis, los siervos de Cristo Vivo, y tú vas a ser diácono, me dijo Emiliano, en el año 95, de ahí estrechamos una vida muy de cerca, y para honra y gloria de Dios, antes de ayer, los siervos de Cristo Vivo, cumplieron en la diócesis, ocho años como casa, y once años como escuela de evangelización, para honra y gloria de Dios, allá en Santiago Rodríguez, en Mao, está la casa San José, para toda la diócesis, háblenos, y disculpa, Mildita, que es algo que mucha gente se va a sorprender, de ese proyecto que tienen ustedes allá en Santiago Rodríguez, que inclusive ahora para los padres, tienen una actividad, e invite también a todas esas. Muy bien, muy bien, sé que mucha gente, ustedes estuvieron hace cuatro años, allá firmaron, ha pasado mucho, mucha gente de muchos países nos llamó, wow, que lindo estuvo Maguana, de aquí del país, toda la comunidad, me recuerdo que de la Romana, me llamaron de una vez, wow, siguiendo su huella, estaba en Maguana, y que lindo, y todo esto, y agradecer grandemente a ustedes, es un proyecto que nace de la siguiente manera, Dios me ha regalado una familia como ángel, de mi vida de fe, como mi vida pastoral, Dios me ha regalado una pareja de esposo, muy bendecido por el señor, que nos conocimos allá en Maguana, como el lugar que son tío, de Vivian, la esposa de Benito, ¿conoces a Benito? Entonces, el papá de ese señor, él murió de 94 años, era un gran testimonio de vida, Juan de Jesús Rodríguez, él a esa edad, empacaba miel en botella, con un sello propio, una franquicia propia, que se llama Miel Don Juan, y él a pulso de la lata, llenaba la miel, porque él decía que cuando llegaba viejo, iba a ir para el campo, y tenía 94 años, y nunca se enfermó, y en verdad, pues le llegó la hora, un pequeño infarto, y fue suficiente, para despedirse de este mundo, pues él, un hombre muy en Dios, muy luchador, por la vida sacramental, pues unos meses antes de morir, él decía, hay que ir a Maguana, a orar, a rezar, y a arreglar la casita, la casita materna y paterna, donde como del lugar, nacieron todos sus hijos, y tenía añales, que allí no se iba, los hijos decían, pero papá está loco, papá es esto, bueno, se llegó, se reparó la casita, y como a los seis meses, él murió, entonces cuando cumplía los cuatro meses, de haber muerto, un hermano sacerdote, de esa familia, el padre, Juan Francisco de la Cruz, párroco de la parroquia Santa Cruz, de Villa Mella, pues ha dicho, yo quiero ir, donde Juancito vivía, a celebrar una misa, los hijos le decían, pero como es posible, que usted va a ir, donde ese monte ya está, ah, cogimos para allá, al cuarto mes, fue impresionante, el señor le dijo, al padre Juan Francisco, hay que hacer aquí, un encuentro anual, bendito sea Dios, más tarde, esta familia, reunida, muy conscientemente, por convicción, desde su fe, pues decidieron, desprenderse, y decir, aquí hay que construir, aquí hay que hacer, valer, esto de papá, y lo mejor es, entregarles a los siervos, una porción de terreno, para que aquí se haga lo que ellos quieran, para honra y gloria de Dios, entonces, el papá, de la esposa de ese hombre, el hijo de Juan Rodríguez, murió a los 102 años, hace dos años, era un hombre eucarístico, donde compraba, en enero le entregaban, las cajas, de los velones, uno, para cada día, ante el Santísimo, y con 100 años, hacía 5 horas, de oración, al Santísimo, todos los días, a 200 metros, de donde vivía, como de lugar, Ernesto Vélez Espinal, que aquello grabaron muy bien, y lo pasaron ustedes, cuando cumplió 100 años, suele ser entonces, que el Señor, para su gloria, permitió, que allí fuera, la fundadora, de los siervos de Cristo vivo, María Armentero Maya, con, el Economo General, de la comunidad, y fue a una comisión, donde, se reunieron, con mi obispo ordinario, Dios Medes Espinal, y como de lugar, le presentan el proyecto, hay que orar, porque hace 8 años, que todos los años, el Día de los Padres, celebramos, un gran encuentro nacional, allí va la gente, de todo el país, se le da comida gratis, a todo el mundo, no por fanatismo, ni emoción, cuidado, y la gente, no va allí, por un plato de comida, no, no, jamás, entonces, Dios pone todo, se ha hecho, una gran inversión, se abrió carretera, por tres partes, aquel monte, que hacía 47 años, que no se caminaba, por ahí, y ahí encontramos, un calvario mayor, en ese trayecto, y ahí, está depositado, todas esas santas piedras, y entonces, para no abundarle mucho, repito, es muy corto, el tiempo por televisión, entonces, como resumir todo esto, es muy fuerte, así es, pero, para la gloria de Dios, entonces, allí fue aquella comisión, y el arquitecto, y, damos gracias a Dios, porque, los siervos, determinaron, un sueño, que tenía Emiliano, hace ya, 26 años, a los cuatro años, de formar la comunidad, Emiliano decía, tenemos que hacer, una escuela internacional, para los siervos, oren mucho, que hasta ahora, se está el proyecto, de ahí, construir, una escuela internacional, de los siervos de Cristo vivos, en la diosa, Siamamonte Cristo, Mamo Monte Cristi, en Maguana. Amén. Amén, la verdad es que, pocas personas, en este mundo, me han callado, con pocas personas, yo me he quedado, sin palabras, y es con el diácono Nicolás, ahora entiendo, el afán de Vivian, de que traigamos aquí, al diácono Nicolás, y yo, les suplico, que vuelva, a este programa, el mes que viene, porque definitivamente, en ese corazón, hay mucho más que dar, para ustedes, aquí en Siguiendo Su Huella, porque él lo está dando, todo allá, en su sector, pero aquí, hay mucho más que dar, y por eso es que, este programa, se llamaba así, de lo que habita, en tu corazón, habla tu boca, sigue consiguiendo, sus sueños. que te llena, ¡Gracias!